¡Wooow! ¡Wooow! Y al margen de eso, el no moda al final también hace un comentario interesante, que además de ser muy acertado de cara a como la clara en la frase, también tiene que ver sobre su perspectiva del futuro y sus planes actuales de cara a lo que va a hacer con su vida. Así que vamos allá, viajero crepuscular, tendréis link abajo en la descripción por si queréis leerla por vosotros mismos o compartirla, lo que sea. Dicho eso, empecemos, dice, viajero crepuscular, seguimos caminos ocultos. Dice así, el camino hacia el testigo está a la vista, no sabemos qué forma tomará el trato con Riven, pero sé que nosotros dos no haremos esa travesía. El nómada escuchaba en silencio mientras Eris hablaba. Tenía la voz tensa, los tentáculos oscuros fluían densamente desde debajo de su vendaje. Veo como mis seres más cercanos se asoman al abismo del olvido, dijo Eris con las manos inquietas sobre su regazo. Y Cora, Mara, no estoy acostumbrada a sentirme impotente. Miró al nómada con la boca tensa. Al hablar, lo hizo con la respiración entrecortada. Está pasando otra vez. Al final, nos quedaremos solos. El nómada se levantó después de un momento de silencio. Eris lo miraba con curiosidad. Él se acercó y la cogió de la mano. Ella se puso en pie respondiendo a su silenciosa invitación. Entonces, la abrazó. Un pequeño pausa. Probablemente ese es el momento en el que los hemos visto más cerca, el momento más íntimo entre estos dos. Y sé que, ¿sabes? Se ha notado un algo entre ambos desde casi siempre. Pero eso probablemente es lo más cerca que han estado el uno del otro. Luego, Eris se tensó. Él se dispuso a dar un paso atrás, inseguro. Pero entonces ella levantó los brazos y se aferró a él durante un momento desesperado. Eris podía sentir las palabras en su pecho cuando él habló de nuevo. Recuerdo lo que dijiste. Últimamente, pienso en ello más de lo que debería. ¿Qué es lo que dije? Que viviremos en la noche si es necesario. Que lo haremos por lo que llegará después. Eris asintió y dio un suspiro. Se separaron, pero él dejó la mano sobre su brazo. Así que, ¿es aquí donde quieres estar? Dijo ella, con precaución. ¿Cuando llegue el final de todas las cosas? En ningún otro lugar, respondió el nómada. ¿Se acabaron los planes para abandonar el sistema? Dijo Eris. El nómada se quedó en silencio durante un momento y sacudió la cabeza sonriendo. Nah, dijo él. Y la miró a los ojos. Echaría de menos la luz de la luna. La luz de la luna. Para quien no lo sepa, es así como se refiere a Eris. Luz de luna. Así que, sí. La ha clavado bastante con esa frase y al final. Y no solo eso, sino que nos confirma el hecho de que básicamente ya ha abandonado ese nómada. Porque, escucha, se llama nómada por algo. Básicamente es un man que iba de aquí para allá, ¿sabes? Y eso nos confirma que está, iba a decir a nuestro lado, pero más bien dicho al lado de Eris. Y que se va a quedar con nosotros, sea lo que sea que ocurra. En fin, una buena lectura, corta, pero bueno, en mi opinión, quería compartirla con vosotros. Y sé que muchos de vosotros la apreciáis, os gustan este tipo de cartas. El otro día, cuando subí el vídeo de un cazador y un titán discutiendo, es una carta que dices, esto no te revela nada precisamente importante sobre la historia ni demás. Pero son esas cartas de lore que amplían la narrativa de algún modo, ¿vale? Que hacen que el universo se sienta más vivo. Y me sorprendió ver los comentarios en los que muchos de vosotros básicamente disfrutasteis esa carta. O sea, sé que a algunos de vosotros os encanta el lore, pero sí, en plan, me sorprendió un algo ver esos comentarios. Así que espero os haya gustado también esta carta de lore. Os dejaré el link abajo en la descripción. Bueno, y también me gustaría que compartirais alguna otra que creáis que es importante o interesante, curiosa, ¿vale? Y que creáis que comparta también aquí en el canal. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a ver, id a verlo. Adiós. 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 Adiós.